si quieren por pocos pesos yo les digo al final no tengo problema con la plata costa vos tenés ahí para hacerle una transferencia acá a nuestro amigo pero si ya tengo acá los sueldos para el final habla por vos que le querés preguntar antes de que quiero preguntar por qué la novela turca dice que los argentinos mostramos el beso mostramos cuando hacen el amor mostramos todo y ellos son muy 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 discreto amor así si es una porque no muestran más que creamos todas como muy cultural religioso y argentina de dizilerde genelde çok açık sahneler oluyor cinsellik gösteren öpüşü öpüşme sahneleri çok yaygın ama türk dizilerinde böyle bir şey görmüyoruz neden acaba biz aslında eskiden daha açıktık ama şu anda böyle bir baskı var üzerimizde ama bunda gelip geçici olduğunu düşünüyorum ben konjüktür değiştikçe bu değişecek biz herkesin bildiği gibi kapalı ve bağnaz bir ülke değil biz açık açık görüşlü medeniyetin beşiği olan biris ama bazı örf ve adetlerimiz var bazı de çok ayıp görebiliyoruz ama çok açık görüşürüz ve bunlar da yavaş yavaş açacağız en realidad nosotros somos un país una una sociedad bastante abierta no es como la gente piensa pero en este momento porque se dio así tenemos como una presión con respecto a ese tema tenemos que mucho más cerrados mucho más cerrados pero en realidad estamos haciendo yo sé que esto es pasajero y que ya van a poder ver es escenas más más jugadas para todas las fanáticas prepárense porque si se viene un a las rotas 2 ahí vamos a ver un honor como mucho más libre y que de hecho estamos justo viendo ahora en pantalla son fuertes no como que son para el horario también son para el horario también claro son besos de tarde claro y que ehm dizinin devamı yapmak ister misiniz öyle bir şey var mı estoy preguntando si lo gustaría hacer la segunda parte daha yani bu dizi bitti artık yani devamını yapamayız ya başka diziler olabilir bu arada deminki soruya ek cevap olarak şöyle söylüyorum biz fazla öpüşme que las escenas de besos que ustedes ven puede ser que no sean tantas y yo creo que se debe a que no besamos tan bien como los argentinos ahhh pero perdón tiene experiencia en besos argentinos tiene experiencia en besos argentinos tiene experiencia en besos argentinos oye de me oseman y escucha click y el yuron bueno voy con el primer avión a besar a una argentina entonces pero perdón tiene experiencia en besos argentinos o no claro besó alguna ¿tienes que besos argentinos argentinos no? hay eso no y de la mano de eso le quiero preguntar porque hay mucho alboroto en redes sociales y preguntan por el estado sentimental de Onur no queremos meternos ahí no queremos meternos ahí yo lo voy a respetar no rompamos la fantasía de la de la del no lo traduzco jazmín no lo traduzcan lo dejamos en la libre imaginación porque es es un tema como muy personal le puedo preguntar algo técnico pero le quiero preguntar si no lo digo fue una una novela larga de grabar mucho tiempo llevó con cómo fue el pedido de grabación ¿cuántas años ha pasado desde la Vuonna? 46 semanas Takely un año y medio un año y medio un montón un montón y yo quiero saber nada que ver pero ¿qué vas a cenar? ¿tras de confinar en tu casa? a mí me gusta como un poquito más la verdad de tu ies ya que no nos quieres contar el final No, 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 no. Mucho más temprano comí un muy rico pollo. Muy bien.